Malvinas, amadas y desconocidas, donde el viento y el mar rugen eternamente. Una recorrida por las islas con relatos de una cobertura histórica. Otra producción especial de Cadena 3 Argentinas. Cadena 3, recupera vivencias y testimonios, reflejados en el libro Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos. Vibrantes párrafos de la obra de Sergio Zupo y Alejandra Conti, quienes recorrieron las islas cuando se cumplieron 40 años de la guerra. Como en ningún otro campo de batalla de Malvinas, en Mount London, en unos 500 metros cuadrados, cerca de la cumbre del cerro, se concentra la mayor cantidad de homenajes. Entre las piedras y sobre ellas, placas en español y en inglés, recuerdan a los caídos de ambas fuerzas. Una piedra cuadrada tiene tantas rosas negras de metal como muertos hubo en la batalla. Aquí y allá hay cruces que muestran los lugares en los que se registraron los peores enfrentamientos. Una placa de metal recuerda a los soldados británicos de 17 años que combatieron en esa batalla. En la muralla de piedra, una cruz se levanta por sobre la altura del monte. El viento grita en la cumbre cuando empezamos a bajar el cerro. La noche del 11 de julio del año 1982, se libró la infernal batalla de Puerto Argentino. Fue uno de los combates más sangrientos de la guerra y se extendió por 11 horas. Desde ese lugar, Sergio Supo transmitió en vivo. Estamos en los campos de batalla, en los últimos campos de batalla antes del final de la guerra. En Wilder Ridge, cerca de Mount London. En una posición que fue de artillería pesada del ejército argentino y de ametralladoras de alto calibre. Aquí se combatió fuertemente con un saldo trágico en vidas. Estamos justo en una posición de ametralladora y a muy pocos metros de aquí vemos los impactos, los huecos que todavía perduran 40 años después de las bombas arrojadas por los ingleses desde la zona norte y desde Mount London. Malvinas, amadas y desconocidas, a 41 años de la guerra. Otra producción especial de Cadena 3 Argentina. Otra producción especial de Cadena 3 Argentina.